Muchas gracias, licenciado en este momento ha ingresado ya el vehículo de la morgue del Ministerio Público aquí a Medicina Forense. Ya ha ingresado el vehículo, ya el médico forense y el equipo de levantamiento ya están en el estacionamiento. En este momento van a descender de este vehículo los cuerpos de estos cuatro jóvenes que fueron asesinados esta madrugada allá en el sector de Le Patrique. Se trata de Marlon Fernando Ginebra, Galo de Gerardo García, Kevin Cervellón y Arnold Escoto. Son los cuatro cuerpos que en este momento van a descender de este vehículo que ya ha ingresado acá a Medicina Forense para iniciar con el proceso de la autopsia. Recordemos que ahorita ya iniciará también el cambio de turno y le corresponderá ya el turno de las 7 de la mañana para hacer la autopsia correspondiente de estos cuatro cuerpos que en este momento ya han ingresado aquí al Ministerio Público, a la morgue del Ministerio Público en la capital de la República. Así es que estos cuatro muchachos ya están acá, los familiares estarán por llegar para iniciar el proceso de retirar los cuerpos y posteriormente el velatorio y sepelio allá en ese mismo sector de Le Patrique. Ya han llegado los cuatro cuerpos, repito los nombres nada más para información de los familiares Marlon Fernando Ginebra, Galo, Gerardo García, Kevin Cervellón y Arnold Escoto. Son los cuatro cuerpos que en este momento están ingresando ya a la morgue del Ministerio Público procedente del sector de Le Patrique. Nuestro informe a esta hora de la mañana junto a José Oseguera. Retorno con ustedes. Buenos días.